En su visita a la Plaza de Deportes de Juan Lacaze, el nuevo Coordinador de Deporte Comunitario de la Secretaría Nacional de Deporte, José Luis Bringa, mantuvo una reunión con el Consejo Local de los Deportes que actualmente gestiona el lugar. El jerarca destacó este modelo de gestión y manifestó que se buscará potenciar. El Consejo de los Deportes es un instrumento sumamente válido porque están los referentes de la zona, tanto sean técnicos, instructores, docentes de educación física, distintas federaciones que vienen acá, o sea, es más que una comisión de apoyo porque son los referentes deportivos locales, eso tiene un valor inmenso porque son los que saben de deporte y hay que potenciarlo. El alcalde de Juan Lacaze, Darío Brugman, informó que el municipio invirtió más de 380.000 pesos en los nuevos juegos de la plaza que ya están habilitados. La inversión en la recuperación de juegos, que estaban muy venidos a menos y algunos peligrosos, fueron de 384.766 pesos. Y la de los juegos nuevos fueron 246.000 pesos más la instalación, unos 270 en total. Eso redondea ya prácticamente una plaza en las mejores condiciones y que queda habilitada a partir de hoy para que la población la utilice, con sus niños, con sus mayores, con gente que tenga problemas de discapacidad. La plaza de deportes hoy no tiene docentes asignados y ese fue el principal pedido del Consejo de los Deportes a la Secretaría Nacional. En esta magnífica plaza que es abierta, no hay personal docente, es uno de los deberes que nos llevamos. Yo le decía que hay una realidad presupuestal complicada, pero que vamos a hacer los máximos esfuerzos a ver si podemos solucionar eso. Nosotros estamos atendiendo a los polideportivos que se están creando en todo el país, que son 10 que se hacen en conjunto con ANEP, que en Carmelo va a venir uno y esa es nuestra primera prioridad en cuanto a sumar docentes ahí. En 2017 la Secretaría Nacional del Deporte, conjuntamente con la Intendencia de Colonia, compraron las instalaciones del Club CISA. Además de proyectar allí actividades deportivas y sociales, no se descarta que se puedan privatizar algunos espacios del club. Sí, sí, eso que ya están realizando vamos a seguir y vamos a ver qué le podemos incorporar y a ver qué nos plantean también. ¿Puede también alquilar para emprendimientos privados, algún sector? Estamos con la mente bien abierta, mente bien abierta para ayudarnos, ¿verdad? Sí, sí, en eso estamos. Nosotros tenemos una idea, incluso que es de sponsorizar las plazas de deporte, porque nos parece que es un magnífico predio para que los agentes privados puedan invertir en un aviso publicitario. Desde Juan Lacaze, para Punto Este, Darío Izaguirre. Gracias.